Hoy vamos a un restaurante español a ponernos listas Andrea la Mexicana Hoy presentamos comiendo en el mejor restaurante español Listas Chicos el día de hoy es el día de la paella así que les he traído un video que les va a encantar Hola chicos yo soy Andrea y Amanda Hoy chicos estoy muy emocionada porque venimos aquí a uno de los mejores si no es que el mejor según las redes sociales El restaurante español de paella en Ribera Opreto así que estoy súper emocionada soy súper fan de la paella ¿Tú eres fan? Bueno ella es fan Pues vamos a ver qué tal espero que sea una experiencia increíble Vamos a ello a comer paella Nos dirigimos al restaurante llamando Salamandra Yo ya iba a otro lugar pero no es aquí Este lado Así empezamos Entonces vamos a ir a un restaurante que se llama Salamandra El chef es uno de los chefs muy reconocidos que ganó como el segundo lugar del campeonato de paellas o algo así de comida española La verdad es que no sé qué onda con los precios ya les diré Al entrar al lugar todo fue increíble Todo y cada pequeño rincón del restaurante tenía algo español ¿Será que ya está abierto? Y como pueden ver pues fuimos las primeras en llegar Ay no, todos son salamandras Qué bonito Tuvimos que elegir nuestra mesa entre tantas que tenían Y elegimos esta El menú estaba perfectamente diseñado y súper claro para poder entender todo lo que venía en él Mi parte favorita del menú era esta Donde encontrabas la historia completa del chef Hasta donde está ahora En este restaurante Salamandra Le hicimos preguntas al chef ¿Cuál es la paella marinera? La marinera, solo de frutos del mar ¿Cuál es tu secreto? Hacer lo que me gusta ¿Desde qué edad cocinas? Desde siempre porque mi padre era de restaurantes también Yo iba mal en la escuela entonces me puse a trabajar Pues mucho gusto Creo que os guste un restaurante, ¿vale? Claro que sí, gracias No os voy a pedir nada por en cuanto, ¿no? Después me la pides la paella Sí, sí, sí Vale, espero que me la pidas Gracias Ok chicos, pues ya estamos aquí Para dos personas una paella normal de mariscos va a estar en 800 pesos También tiene la valenciana que es con carnes y mariscos Tiene la salamandra que tiene langosta Y tienen otros platillos como el arroz negro, el arroz especial, paella vegetariana, el arroz saldoso Y tienen otros tantos El chef con el que acabamos de hablar es el siempre ha cocinado Puso este restaurante con su familia, él solo queda aquí Su familia se fue Esperemos tener una buena noche Aquí andamos Comenzamos la noche con un agua con limón Al estar leyendo el menú, como les había dicho al inicio Descubrí que sus padres del chef habían muerto hace muy poco tiempo Y entonces a él le tocaba quedarse cuidando el restaurante Y cuando ella supo que era mexicana comenzó a decir esto Y después de la espera Ha llegado la mesa, lo he esperado Increíble paella Vamos a ver qué tal Gigante, vean mi mano La verdad es que estaba súper súper bien servida Y solo se me hacía agua en la boca ¿Qué te pareció? ¿Sí? Dos horas después ¡Nos acabamos la paella, señores! Bueno chicos, terminamos de comer paella Y qué lugar más increíble El ambiente pues está buenísimo La verdad me gustó mucho Me sorprendió ¿Qué te pareció a ti, Amanda? Sí Me encantó Todo Está muy bueno La música El lugar La luz Los ingredientes Era todo muy fresco La atención de los meseros Y del dueño Venía y preguntaba Muy buen servicio Muy bueno Todo perfecto Pues bueno chicos Así nos despedimos Una vez más Su mexicana Y aquí la brasileña Amanda Hablaron con ustedes Y nos vemos Hasta la próxima Chao, chao Buenas noches Está muy... Está horrible el camino ¿Qué pasa más? No Últimos